Y vemos un cochazo y seguimos caminando por el paseo que va a dar a uno de los puentes de San Petersburgo del río Neva. Aquí ven una terracita que realmente están simulando un barco al lado del río Neva, donde te puedes sentar y tomarte algo. Bueno, como pueden observar, aquí tenemos un barco con mucha madera, mucha madera, señores, mucha madera. Rusia, que es un país muy rico, uno de los más ricos del mundo, por no decir el primero. Tiene una de las mayores reservas de petróleo, que no las han ni utilizado todavía. Y ahora sí que creo que les voy a enseñar una cosita que les va a encantar a todos. ¡Ay, que me caiga! Este cartel, señores, este cartel que ven aquí, un concurso de una empresa. Quien gana el concurso se va para Canarias. Aquí, aquí, señores, pone Canarias, sí, señor. Y seguimos. Como ven, al fondo hay un crucero. Típico que viene mucho por Rusia, por aquí, por San Petersburgo. Anoche había una gran fiesta ahí. Este no es el crucero, que está para el fondo. Y seguimos, como ven, las botellas. Aquí tenemos el puente, más cerca todavía. Ahora vamos a cruzar por encima de él. Y al fondo, la catedral de San Ixadac. Seguimos. Aquí la gente suele sentarse con su garimbitas. Las parejitas. La gente que quiere estar consigo mismo. Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos, pueden ver mejor el crucero. Y el puente. Vamos a cruzarlo, venga. Vamos allá. Y como no, unas esfinges traídas desde Egipto, señores. Se las voy a enseñar. Ahí la tienen. Ahí. Como ven, el tráfico no para aquí. Comentar que aquí se ven muchos coches de la marca Kia. Y ya. Y ya.